Tendremos este sábado, a partir de las 22.30 horas, el primer festival de blues de Trelew con una temática totalmente regional, ya que las bandas que participan viene una banda que es Half Time Blues desde Comodoro Rivadavia y Damián Dufloss Blues Band desde Esquel. Con este tipo de formato nos presentamos ya por tercera vez en el año, lo cual es un logro para Chubut tener tres festivales en un solo año. Y bueno, Trelew después de tanto tiempo va a tener también su sede acá como festival de blues y la expectativa es que lo podamos mantener en el tiempo, que podamos tener todos los años un festival de blues y cada vez ir incorporando más bandas, músicos locales, traer bandas de otros lugares, que es el propósito justamente de hacer un intercambio cultural como dentro del programa de embajadores. Una de las propuestas es hacer que Trelew también sea un lugar elegible para la gente, para el turismo, para que aquel que esté aquí pueda saber que tenemos una propuesta anual con un festival de blues. Así que esa es la idea. ¿Cómo va a salir el cronograma del sábado? ¿Ahora empieza? ¿A quién va a estar? Bueno, el sábado a partir de las 22.30 en Chiglo, en Belgrano 320, se invita a la gente a que pueda hacer reservas para poder tener una buena ubicación, muchos van a querer ir a cenar, entonces está bueno que con tiempo hagan sus reservas y se preparen para vivir una experiencia única que tiene un formato en el cual cada una de las bandas va a tener 40 minutos para un despliegue que tiene que ver con un mismo género pero con distintos matices. Trelew se caracteriza por ser una ciudad con una impronta que apoya al arte, entonces tratamos de a través de este evento mostrar que podemos llegar a hacer algo interesante, no dependiendo de algún músico consagrado sino que con bandas independientes aquí de la provincia. ¿Las reservas ya se pueden hacer? Sí, 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 por supuesto, a los teléfonos de Chiglo pueden llamar y hacer sus reservas, se recomienda siempre ir con bastante antelación ya que suponemos que por lo que hemos visto en festivales anteriores se llena, queda gente ahí afuera, entonces está bueno que lo hagan con mucho tiempo.